Cuando a un pueblo como Tribujena entonces y hoy me imagino que también le dicen que va a venir un americano que se llama Spirve a hacer una película, pues que yo forma un revuelo importante. Nosotros desde el ayuntamiento lo que dejamos claro en entonces es que no queríamos un bienvenido a Mr. Marsha. Cuando el primer día que estaban trayendo el decorado para las marismas, pues fuimos a ver cómo iba la historia y yo me puse allí a ver como toda la gente y se acercaron dos señores y me dijeron, y dice, ¿quieres trabajar conmigo en la película? Y digo yo, pues vale. Uno le dice al otro y dice, este tiene una cara de chino cojonudo, ¿eh? Yo estaba en esa película nueve meses. January, February, March, April, May, June, July. Bueno, un pequeño parto. Me voy otra vez el viernes para Tribujena y van a hacer la proyección pública por primera vez en el pueblo en 35 años del Imperio del Sol al público. Te lo dijo, te lo dijo el alcalde. Y bueno, estoy aquí todo ilusionado porque cada vez que repaso las fotos y cada vez que repaso el libro y tal, pues me ilusiona porque me vuelven los recuerdos, ¿no? Empire of the Sun came along, which is the film that completely changed my life. Pues nada, invitarte a que vuelva otra vez al pueblo donde rodaste la película del Imperio del Sol y que te estaremos esperando. Este sería el gran objetivo, ¿no? De traer a Steven Spielberg alguna vez a Tribujena. Yo lo pensé en su día. Había alguna gente que me criticaban porque yo no lo invitaba y yo decía que el que quería ver al alcalde, pues solicitaba una entrevista y veía al alcalde. El alcalde no tenía por qué ir a ver nadie por muy Spielberg fuera. Este era Isidro, también era Warner Bros. Que la hiciste durante el rodaje. Durante el rodaje, en el atrezo. ¡Qué preciosidad! Para mí esto es magia. Muy bonito aquello, precioso. Tenía el estadio que se veía impresionante, las cosas que había, las lámparas, los pianos de cola, de todo. Recuerdo que ahí estaban todos barracones, el hospital, el hospital, la pagoda china y la pista de aterrizaje que construyen con los hangares que luego, cuando hay el ataque aéreo, les bombardean y los destruyen todos. Una pasada, una pasada. Después de 35 años. Me encanta. Esto es, vamos, una experiencia... Que, Paco, aunque ahora no exista, pero físicamente estuvo aquí aquello. Aquí, estuvo aquí, vamos. Lo vivimos, lo vivimos. Aquí estuvo Steven Spielberg y todo aquel equipo y aquellos actores. Y rodando la película. ¡Gracias!